Revisión Revisión ¡Gracias! 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 Y va a haber tarjeta amarilla para el número 8 de Coquimbo Unido tras infracción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aunos! ¡Gracias! 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 O paso con Berardo ahí se encaran tras esa última jugada y ahí tiene que llegar Bravo a separar a los dos jugadores que continúan diciéndose de todo ¡Gracias! ¡Déjame lo que formemos a final! ¡Me más larga la jugada! ¡Me más larga la jugada! ¡No es sobre eso! ¡Gracias! 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 ¡Ale campeón, ale campeón! ¡Ale campeón, campeón! Campeón hay uno solo, se llama Colo Colo Lo quiero mucho, lo mejor, saludos a la familia Campeón hay uno solo, se llama Colo